En este presente video vamos a hablar sobre los vectores. En primer lugar vamos a definir el concepto de los vectores y luego iremos haciendo algunos ejemplos de aplicación. Para poder analizar un vector se necesita hablar de las cantidades físicas. Estas cantidades físicas están separadas de dos formas. Vemos el primer caso, las magnitudes escalares. Estas magnitudes escalares básicamente son un número acompañados por su unidad, que luego explicaremos detalladamente. Y las magnitudes vectoriales, que dicho sea de paso, en este caso nos vamos a dedicar a revisarlo exclusivamente. Las magnitudes escalares están representadas por un número, es decir, por el módulo, y van acompañados de su respectiva unidad. Por ejemplo, lo vamos a considerar aquí la masa igual a 20 kilogramos. Es un escalar ya que no tiene nada adicional, simplemente es 20 más la respectiva unidad. Otro ejemplo que podemos tomar en cuenta es, por ejemplo, la densidad. La densidad de un objeto puede estar dado de esta forma, 0.8 gramos sobre centímetro cúbico. Otro ejemplo que podemos mencionar de una magnitud escalar, el tiempo, igual por decir a dos segundos. Otra magnitud escalar que podemos mencionar, por ejemplo, el trabajo. El trabajo por definición es la fuerza por distancia, pero sin embargo es un producto escalar y el resultado nos va a dar un escalar. Es decir, por ejemplo, 20 joules. Bien, estas son las magnitudes escalares como están viendo, es un número acompañado por su respectiva unidad. A continuación vamos a ver en qué consisten las magnitudes vectoriales. En cambio, las magnitudes vectoriales están representadas por un vector y este vector va a tener módulo, va a tener dirección y va a tener sentido. La representación de un vector, por ejemplo, está dado de la siguiente forma. La velocidad es un vector, se coloca la letra y su respectiva flecha, eso nos indica que se trata de un vector. Por ejemplo, en este caso le vamos a dar un valor. Vendría a ser igual a 2 metros sobre segundo, pero como es un vector nos debe de indicar para dónde está dirigido. Entonces se le acompaña por un vector, en este caso se le conoce como vector unitario. Si es que hay uno solo, este vector está indicando que está en el eje horizontal x positivo. Ahora, también se puede describir la velocidad de otra forma. Esta misma velocidad puede tener componentes, por ejemplo, en el eje x, es decir, vamos a colocarlo de esta forma, 2 metros sobre segundo en el eje x, más, vamos a colocarlo otro valor numérico, 3 metros sobre segundo en el eje j, y más 2 metros sobre segundo en el eje k. ¿Eso qué significa? Que este vector velocidad tiene componentes en los ejes x, y, y z, respectivamente. Como se trata de un vector, entonces van acompañados de su vector unitario. Otro ejemplo muy común que podemos encontrar, por ejemplo, es el desplazamiento. El desplazamiento en un eje horizontal se le conoce como delta de x, o la variación de x, y esto es igual a la posición final menos la posición inicial del móvil en cualquier instante dado. Como ven, es un vector lo que está siendo representado. Entonces, si ya sabemos la diferencia entre magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, lo que nos vamos a dedicar en este presente video es exclusivamente hablar de los conceptos de un vector. Para eso necesitamos hacerlo su representación gráfica, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Cómo se representa un vector gráficamente? A continuación lo que vamos a hacer es justamente graficar, y luego describir sus características de este vector. Entonces, para ello necesitamos representarlos a través de un eje de coordenadas. Este eje de coordenadas lo vamos a escribir en el plano. Entonces, a este eje horizontal lo vamos a llamar el eje x, y al eje vertical le llamaremos el eje y. Sobre este punto voy a dibujar un vector en esta dirección, de esta forma, es decir, partimos de este punto, y a este vector le vamos a dar un nombre, le llamaremos el vector a. La forma de representar un vector es a través de una letra y con la flechita en la parte superior. Ahora, con respecto a la horizontal, este vector a va a tener un ángulo, que le vamos a llamar el ángulo θ. Lo que vamos a hacer a continuación es describir sus características. A este ángulo que vemos acá se le conoce como la dirección del vector. El punto de partida del vector, que en este caso coincide con el cruce de las ejes coordenadas, se le conoce como el origen del vector. En cambio, la flechita nos está indicando el sentido que tiene el vector. Nos faltaría mencionar el tamaño que tiene el vector. El tamaño que tiene el vector, en este caso el vector a, se le conoce como módulo. Y el módulo viene a ser todo este tamaño que tiene el vector. Si vemos, por ejemplo, una letra acompañada con una flechita en la parte superior, eso nos está indicando que viene a ser un vector. Entonces, este de acá se lee un vector. Otra característica de mencionar es simplemente utilizando una negría. Es decir, en algunas bibliografías vamos a encontrar que este mismo vector está de alguna forma resaltado, entonces también se le conoce como un vector. La otra forma de representar un vector es, por ejemplo, considerando los puntos inicial y final. Eso quiere decir, si nosotros colocamos, por ejemplo, el punto de partida en este punto de acá, y le llamamos m, y el punto donde termina el vector lo vamos a llamar n, entonces yo puedo representar al vector también de esta forma, el vector m, n. Pero no olvide que en este caso también tiene su flechita. Entonces decimos que este es un vector. La otra que podemos mencionar es, por ejemplo, cómo se representa el módulo de un vector. A este módulo del vector se puede representar, por ejemplo, de esta forma. Trazamos una línea de esta manera y escribimos el vector a. A esto se le conoce como magnitud o módulo del vector. También al otro vector que está acá lo podemos representar como su magnitud o módulo. Por ejemplo, en este caso tenemos al vector a en negría resaltado. Igual, en este caso lo vamos a llamar el módulo del vector. Y en el último caso también se puede representar de esta forma. También se lo reconoce entonces como módulo del vector. ¿Y qué viene a ser el módulo de un vector? Como les iba mencionando, es el tamaño que tiene el vector, y su representación básicamente ya es de manera escalar, es decir, es un número. El siguiente paso va a consistir en la representación de un vector en sus componentes respecto al eje de coordenadas. Y luego en los siguientes videos hablaremos de las componentes del vector en las coordenadas polares. Vamos a graficar el eje de coordenadas, en este caso el eje x, de esta manera. Y luego graficamos el eje vertical, el eje y. A este eje horizontal, como es de costumbre, lo vamos a llamar el eje x. Y a este eje vertical lo vamos a llamar el eje y. Y sobre estos ejes voy a graficar un vector que justamente parte desde el origen. Trazamos al vector entonces de esta manera. Y a este vector le llamaremos el vector a. Este vector va a formar un cierto ángulo con respecto al eje horizontal. Vamos a llamarle el ángulo theta. Y luego lo que voy a hacer es descomponer este vector en este eje horizontal y en este eje vertical. Entonces sobre estas líneas proyectadas lo que voy a hacer justamente es dibujar los vectores ya en los ejes x y en el eje y. Al vector que se ha proyectado en este eje horizontal se le va a conocer como el vector en el eje horizontal x. Es decir, se escribe el vector a, pero en la dirección x. Lo mismo al vector que está en el eje vertical. Será el mismo vector a, pero en el eje y y con su flechito en la parte superior. Ahora, ¿cómo puedo representarlo este vector con respecto a sus ejes en las coordenadas cartesianas? Cuyas componentes van a ser igual al vector a, siempre se coloca el eje x primero, coma el vector a en el eje y. Es una forma de representarlo en coordenadas cartesianas. También en algunas bibliografías va a encontrar de esta forma. Al mismo vector a igual al vector a en el eje x más al vector a en el eje y. No olvide que a estos vectores a de x y a de y se les conoce entonces como componentes de un vector. ¿Cómo nos damos cuenta que este vector a es igual a a de x más a de y? Si a este vector de acá yo lo traslado a esta posición, vendría a ser la suma de este vector más este vector. Ahora, una forma de hallar su módulo es utilizando el teorema de Pitágoras. Eso quiere decir, en este triángulo rectángulo vamos a utilizar la hipotenusa, el lado de uno de los catetos más el otro lado del otro cateto. Eso quiere decir que si forman ángulos de 90 grados, como es en este caso el a de y y el a de x, entonces el módulo puede hallar de manera más rápida y fácil. Es decir, al módulo del vector a, no olvide que tiene que tener una flechita en la parte superior, al cuadrado, esto va a ser igual al vector a de x, todo esto elevado al cuadrado, más el vector a de y, también todo esto elevado al cuadrado. Lo que vamos a hacer a continuación es sacar la raíz cuadrada de este vector para obtener ya el módulo o el tamaño de este vector. El módulo del vector a será igual a la raíz cuadrada, colocamos el vector a de x elevado al cuadrado, más el otro vector que vendría a ser a de y, también elevado al cuadrado. Recuerde que el módulo de un vector no puede ser negativo. Todos estos términos que están acá, estos vectores, si fuesen negativos, al elevar al cuadrado se vuelve positivo. Entonces el tamaño o módulo de un vector siempre va a ser positivo.